Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a abrir hoy el cofre legendario de la misión Que como dijimos en el vídeo de ayer, si llegábamos a 8000 likes Pues abriríamos ese cofre Aunque sea, no, por abrir alguno Necesito abrir alguno De verdad, quiero conseguir esa princesa Que no me sale ni en la tienda, ni en ningún sitio Y nos queda solo una para subirla al nivel máximo Así que vamos a ver si conseguimos Pues en este cofre la princesa Y además en estos cuatro Cuando nos salga el próximo Pues conseguimos mega caballeros Que también nos queda uno, bueno, estaría bien O princesa o mega caballero, una de esas dos Por lo menos y así subiría O al nivel 4 el mega caballero o la princesa al máximo Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte Ayer abrí un cofre mágico que estuvo bastante bien Y me tocó legendaria también Os dejaré por ahí lo que salió Pero bueno, llegué al millón de monedas Justo con el cofre ese Así que vamos a Vamos a pillar también Tengo el dragón infernal por aquí por la tienda Si, vamos a pillar el dragón infernal y así por lo menos Ya no tenemos el oro al máximo Porque si no, cuando abres cofres No te da oro ya, ¿no? Te sale una carta Bueno, te pone Abres y te pone un 1, ¿no? La carta esa y la siguiente Pero bueno, vamos a ver Ahora expondré la partida esta que jugué Contra Brenchon Que es... Creo que es el de los torneos, ¿no? El que hacía los torneos y eso Que ha quedado en la posición 14 del mundo Esta temporada en 312 Pero fijaos el máximo de trofeos que tiene 6700 Yo creo que es Contra el que más trofeos he jugado, ¿eh? Contra el que más trofeos tiene Bueno, vamos a ver Vamos a darle al cofre A ver, a ver si tenemos suerte Además tengo ya dos misiones completadas Que conseguiríamos ya medio cofre del siguiente Bueno, medio no Un poquito menos, pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Venga Una princesa De verdad Un mega caballero Una bandida, tío Una bandida Me quedan un montón Buah No ha podido ser Bueno Pues nada Tendremos que esperar a conseguir el próximo legendario O a lo mejor en algún mágico o algo Si me toca Pues puede que esté la princesa O el mega caballero, ¿no? Mira, tenemos cofre de oro Vamos a recoger las Las recompensas Y ya tenemos el cofre de oro Madre mía Vale Pues nada A ver si nos toca algo Nah, va a ser que no Y a ver cuál es el siguiente Mira, cofre épico No me había salido aún No me sirve de nada Porque ya tenemos todas las épicas Pero bueno Conseguiré oro Aunque sea, ¿no? Bueno, vamos a ver Estoy ahí 369 del mundo He subido bastantes copas Voy a Voy a poneros la partida esta Que estuvo bastante guay Y es que No veas los trofeos que tiene 6700 ¿Cómo habrá llegado 6700? La temporada esa que subimos todos tanto Supongo que sería Ahora ya está costando bastante más De subir copas, ¿eh? Pero bueno Quería comentaros eso también Que Quería hacer un preguntas y respuestas Me lo habéis dicho también muchos En los comentarios Que hace un montón de tiempo Que no Que no hago ninguno, ¿no? Entonces Dejadme preguntitas ahí en En los comentarios Además por Twitter Os dejaré el hashtag Por aquí O por aquí No sé por dónde Entonces Cogeré algunas de De YouTube Algunas preguntas Y algunas de Twitter ¿No? Que me dejéis Así que Nada Ponedme preguntas Y intentaré Hacer un vídeo Pues esta semana ¿No? Contestando a A varias de ellas Bueno Vamos a poner por dos Porque aquí al principio Aún paraba bastante bien El cementerio ¿No? Lo que pasa es que con esa choza Mago de hielo El mago de hielo Ayer me tocó Contra Dos Uno llevaba horno Y la choza de duendes Con mago de hielo Era imposible parar Pero es que el otro Llevaba tornado La torre bombardera Y el mago de hielo Para reventar la torre bombardera Eso tiene una de vida Ni con veneno Ni nada ¿Eh? No podía reventarla Y no podía pasar Con este mazo ¿No? Le estoy pillando el truquillo Al mazo Y la verdad que Que va bastante bien El tema es no precipitarse Porque muchas veces Estás ahí líquiendo ¿No? Y sueltas el peca Y en el momento que sueltas el peca Ya la has liado Porque te entran por la otra Tienes verdugo y tornado Pero Al soltar el peca No tienes tanto elixir Bueno aquí defendí bastante bien El Jodí un poquito con ese Con ese cementerio Pero ese verdugo Que reventó todo La choza con el veneno Ya la teníamos Y ahora sí que Con ese verdugo Le jodimos la La choza de duendes Ya tenía que Que atacar Sabía que Que tenía que defender como fuera Con el tornado Más duendes ahí Dependimos bastante bien Pero el cementerio al máximo Es impresionante lo que mete De verdad No es normal Venga pues Buena suerte A ver que tal A ver no tenemos ni veneno Ni monta de primeras Si lleva recolector Puede ser un problema Pero el mazo este Contra El mazo de De bruja Leñador y todo eso Si que va súper bien Metes el leñador Y es que lo paras Como si nada Bueno vamos a intentar Entrar por izquierda Ahora que ha soltado El caballero ese Igual lleva el tornado Pero bueno vamos a alimentarlo Lleva la de hielo Ah vale vale Pero por lo menos No me lo mete en la torre ¿No? Es que a ver Me puede entrar Vale Se han cruzado Se han cruzado Se ha cruzado el caballero Si meter el monta Por la otra Metemos tornado Y ya está Vale Tenemos que meter Tonto también Vale Y enganchamos a este El tema es no precipitarse Mucho Sobre todo con el peca Y el verdugo ¿No? Porque se puede complicar Y bastante Vamos a meter ahí Los murciélagos Nos ha Lástima Nos ha parado súper fácil Vale Lleva tornado Así que no voy a poder Entrar solo con monta Con unos duendes O algo Si que podríamos Ha soltado la de hielo Podemos intentarlo ¿Eh? Con duendes Venga Pero el tema también Es guardarse algo Delixir Para después ¿No? Vamos a meter un veneno Llegar los duendes No Apenas han llegado Y ahora cuidado Porque si que si me Pues nada Metemos tornado Va a llegar Le va a meter un toque Pero bueno Con eso lo paramos Bastante bien Así que no voy a tirar Nada más Vale A ver A ver como podemos hacerlo Porque no se si lleva Creo que es con un bolazo El mazo este Pero si lleva el cohete Y meto el verdugo detrás Si que nos puede enganchar Es que hay que tener Mucho cuidado Ya digo Vamos a entrar por derecha Vamos a defender eso Vamos a meter también Los duendes Igual me he pasado ¿No? Con ese ataque Bueno Me metemos dos toques El caballero ya Prácticamente no llega Así que metemos el peca Vale Ahí está Y vamos a acercarle La mosquetera Alejamos un poquito El monta también Y bueno El tornado ese Pero a ver como nos defiende Ahora el monta A ver como nos defiende Ahora Vamos a meterlo Los murciélagos por aquí detrás Y así Podemos pasar tranquilamente Con el monta Metemos Al tronco igual Debería haberlo tirado Un poquito Ya tiene otro Tío Es que tiene los duendes Ahora y la de hielo Buah Le ha metido una Sí Le ha metido una Vale Metemos otro Otro peca por aquí Metemos duendes Y así Aún ha metido una Vale El tema es atacar Con verdugo Sí Vamos a atacar con verdugo Metemos también El Verdugo El caballero Debería de haberlo metido Para el verdugo Así que Creo que se le va a complicar Un poquito ¿Vamos? Le mete Le mete Le mete Le mete Mira vamos a engancharlo Es el verdugo Perfecto Perfecto Y no le mete al verdugo Reventamos el caballero Con Y ahora es el momento Le va a meter una Al verdugo ¿No? Sí Ahora sí que me lo va a meter En la torre Pero bueno Un toque ¡No! Ha fallado Ha fallado El Buah Ya lo tenemos Ha fallado El El tornado Buena partida Buena partida Si juegas así Con cabeza Poco a poco Sin soltar Peca y verdugo Sobre todo Hay que tener mucho cuidado Donde los Donde los sueltas Pero ese mazo Reparte bastante Bueno 277 Vamos a ver si Si podemos ganar Otra Y entramos ahí Al top mundial De nuevo Pero el tema Pero el tema es ese Es jugar ahí Con cabeza Poco a poco Porque si sueltas El peca o el verdugo Para parar algo así O te quedas sin elixir Si atacas demasiado también Te quedas sin elixir No tienes para el peca o el verdugo Y el tornado Es jodido Pero sobre todo Contra el mazo de mortero Con murciélagos Esbirros La pandilla Contra ese mazo Sí que me mola muchísimo Este Está súper bien Vale Vamos a dejar de momento Las flechas Así que podemos intentar No mira Vamos a meter los murciélagos Para parar los esbirros Y así no meto el verdugo Porque ya digo Si meto el verdugo Y me entra por la otra Con Con un gigante Y Bueno Podría haber metido el veneno Por la otra Me entra con un gigante Y la horda por la otra Bueno Seguramente sea el mazo ese Con horda Esbirros de tres No sé si mosquetera también Ahora por ejemplo Que no sabemos que tirar Vale Pues metemos el tronco Le reviento el elixir Aunque sea Y vamos a atacar por la otra Espera que no nos ataque por aquí Con unos duendes Sabía que tenía la pandilla Pero bueno Vamos a ver Nos ha soltado las flechas encima Vamos a hacer que suelte las flechas Nos va a enganchar con el globo ese Contra Contra esto Contra el sabueso Suele ir bastante bien Ya digo Vamos Enganchamos ahora Reventamos Ala tío Pero que has hecho Me cago No le he metido Bueno Más o menos No le he metido a ninguno Vale Y ahora si que podemos entrar Con duendes Con ese verdugo detrás Como tiene O los esbirros Va a esperarse La verdad Pero le vamos a joder bastante Con esos duendes Que se han cruzado Vale vale Y ahora tengo que soltar el veneno No sé Vamos a meterlo por aquí Y ya está Bueno Esa torre ya la tenemos prácticamente Con un veneno más Y ahora ya es defender Prácticamente Puedo meter algún monta más Más tronco Ahora si que lo ha hecho muy bien Con ese recorrector Me cago en No lo he pensado No lo he pensado Podría haber metido murciélagos Y tornado Bueno Bueno Pues vamos a meter el peca Si Vamos a meter el peca Para que tenga que defender Por la otra Igual a lío A ver Esta torre es muy fácil Que caiga Porque ese es muy difícil Parar el El globo ese Vamos a meter Si Me va a enganchar Podría haber atacado Haber dejado esta Si Podría haber dejado esta torre Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar La torre Estaba claro Es que no debería De haber ido a por esta Además ese veneno ahí Bueno Vamos a intentar Reventarle la otra Si Vamos a ir a por la otra Es que Cuesta mucho Parar el El sabueso este Tenemos que meter El verdugo por aquí Que vaya metiéndole ya Y a ver como podemos Parar esto Vale Metemos aquí el tronco Va por todas Va por todas Vamos Metemos ahí Ha soltado las flechas Así que No otro globo no Tío Otro globo no Otro globo no Vamos Buah chaval Y le meten Los espirros Me cago en todo Cuesta mucho Ya digo Suele ir bastante bien Contra Contra eso Lo que pasa es que Se nos ha liado Se nos ha liado Contra el sabueso Ya digo Pero a 5 Más el globo Cuesta mucho parar Pero con este mazo Ya digo Más o menos Se puede parar bien Lo que pasa es que No he podido Tampoco atacar demasiado La he liado Sobre todo Con el tronco ese Que he metido Al recolector Porque no tenía En monta Llego a meter En monta Más tronco Se quedaba sin torre Y ya teníamos Prácticamente las dos Venga pues buena suerte A ver A ver que tal Nos han enganchado Ahí con el sabueso Si que no han podido Y mira que va bien El mazo este Contra sabueso Lo que pasa es que Estaba también Atacando demasiado No se si he hecho bien Soltando el tronco ese Porque puede que sea Lockbait Y se nos va a liar un poquito Bueno Con esos murciélagos Defendemos bastante bien Apenas nos ha tocado la torre Debería de haber metido El tornado Pero no tenía No lo tenía ahí Bueno A ver Seguramente meta princesa No creo No creo que meta princesa Sin saber el mazo que Ah pues si Pues nada Vamos a entrar con Con ese verdugo Lo suyo sería Engancharlo todo Si Nada Me he insultado la bandilla Vamos Otra Ahí está Y podría haberle metido A la torre Vale A ver si mete el Si El barril Lo metemos ahí en la torre Estos duendes por aquí Perfecto Y preparamos Los murciélagos A ver Contra Lockbait De normal Suele costarme Un poquito Con este mazo Pero bueno A ver que podemos hacer Debería de sacar el peca Ya Vamos a sacarlo ya Con tornado Mejor que con inferno O con tesla Puff Cuesta muchísimo parar Es que es eso Si reviento la princesa Y suelta la de hielo Ya la ha liado Ya entramos Vale Ya entramos con murciélagos Y lo único que tienen Para pararnos Es la pandilla Y solo le queda El don de lanzo a ese Así que lo va a tener complicado Vale Ha tenido que meter el tornado Ahora es el momento De entrar con el monta Vamos Y el peca ese Que va a tener que soltar el caballero Vamos 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 No Pero le vamos a joder Con ese monta Lo que pasa es que no tengo Mucho elixir ahora Vamos a meter El tornado Así paramos eso Y ya por lo menos Que no llegue Y voy a tener que guardarme Los mostiélagos Vamos Ahí está Ah mira Con los duendes La reventaba Bueno Me había soltado el tronco Vale Vamos a Hemos cogido ahí bastante Tenemos que sacar el peca Peca más verdugo Ahora sí que seguramente Me meta el cohete Si meto los dos puntos Sobre todo Tenemos el tronco ya Así que metemos esto por aquí La princesa Si consiguiéramos Reventarla Estaba claro Que iba a meter Ah No Ojo 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 Porque no va a hacer nada Con el tornado ese Veneno Ay Dios mal Que buena la pandilla esa Muy buena Vale Vamos bien Así vamos bien Vamos a reventar la princesa Ya tiene otra Me cago en la leche Me ha forzado ahí A que suelte Mira podemos Si podemos usar el verdugo Que reciba los golpes Y aprovechamos el monta Si si mete el tornado Va a llegar el monta Eh No Tío No Lo tenemos casi Eh Lo tenemos casi Joder 50 segundos Yo creo que me da tiempo Lo estamos haciendo bastante bien El tema es bloquear la princesa Si bloqueamos la princesa Con cohetes no le va a dar tiempo Y verdugo Estoy Es que es un ataque bastante caro Vale Reviente la pandilla ahí del tirón Perfecto Perfecto Esto no No se si va a pararlo Vale Uff Vale vale Bien El tornado ese Bien Metemos ahora monta Y tronco Me la voy a jugar Voy a meter el tornado Pero estaba claro O dejaba al verdugo fuera O dejaba al monta fuera Bueno 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 Lo hemos hecho bastante bien Esta partida Si La de sabuesos Es que también he atacado Demasiado Y después me quedaba jodido Para defender todo eso Además el globo Tenía que joderle mucho El sabueso de primeras Y después ya engancharlo Todo cuando estaba a punto De reventar Pero si no le haces mucho daño De primeras al sabueso Después costaba No era los murciélagos Dejar medio tocado Ya el sabueso Y ya con O un poquito Tocado el globo Con los murciélagos Bueno vamos a abrir El cobre este A ver si toca algo Nada No toca nada Nada pues nos quedamos ahí 283 del mundo Vamos bastante bien La temporada La verdad que con este mazo Me está yendo Me está yendo guay A ver si terminamos La temporada esta Igual de bien Así que nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejate ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós KISSING STRANGER KISSING STRANGERS